dale likes a mi vídeo suscribite a mi canal demonios familiares maldiciones que pasan de padres a hijos de madres a hijas también maldiciones que pasan a través de los ancestros tuyos y han llegado a ti la gente cree que este tema es sólo un tema de tipo esotérico y estos demonios o estas energías o entidades se trata de de seres o larvas o entidades como yo suele decirle con una identidad con una energía entonces se producen una posesión una infestación de la energía del lugar pero este tema hay que verlo también desde otro punto de vista un punto de vista que tiene que ver con la evolución personal con la resonancia y primero que todo quiero explicar un ejemplo muy real no una persona que que me consultó hace un tiempo lo quiero decir de una manera muy muy honesta pero también no diciendo mucha información por una cuestión de reserva no me dijo mire yo quiero ayudar a mi marido pero mi marido ha tenido situaciones de abuso y por lo que él me ha contado el padre de él también y el abuelo de él también ha tenido situaciones de tipo de violencia sexual sobre otras personas no que no llegan a ser una violación pero si es una situación de abuso es una situación muy incómoda horrible rodrigo sí claro te entiendo ahora él dice que en la iglesia evangélica le dijeron que es un demonio que persigue a los hombres de su familia los ancestros masculinos y esa es una excusa simplemente para no enfrentar y para no hacerse consciente de las programaciones que uno está repitiendo como ser humano entonces eso es una excusa cómoda no en vez de hacerme yo responsable de los actos que son propios de mi maldad de las acciones malévolas mía entonces culpo al diablo culpo a un demonio culpo a una entidad entonces muchas veces la religión sirve para no hacernos responsables de nosotros mismos entonces claro se hacen trabajos de liberación pero resulta que tú si tienes este problema o problemas parecidos vuelves a repetir el mismo patrón de conducta al poco tiempo y todo ese tú no entiende por qué o el marido de esta chica no entiende por qué por qué y eso sucede con muchas compulsiones como la bebida como la droga como el juego como cuestiones de abuso sexual que las personas replican patrones y programaciones de conducta ahí están los demonios en esas programaciones que los seres humanos recibimos de los ancestros ahora frente a esto uno tiene dos caminos perdón que el ejemplo es un poco fuerte no podía haber dado un ejemplo de personas alcohólicas de personas con baja autoestima que no entienden por qué nunca han podido amarse por qué sienten que no merecen el amor por qué se sienten desgraciadas en el sentido de que toda la vida han sentido que no han no han tenido la gracia divina y que todo ha ido mal y que por lo tanto siguen mereciendo sin entender bien por qué todo les va mal entonces miramos hacia atrás y nos sucede en esto resuenan con una historia parecida de la madre del padre de la abuela del tío del bisabuelo o de un ancestro desconocido que quizá no podemos identificar muy bien porque murió antes de que nosotros naciéramos por ejemplo y sin embargo las personas que están vivas de la familia que han conocido a uno y a otro te dicen tú te pareces a este a tu bisabuelo se llamaba no sé juan vicente maría dolores lo que sea y para qué sirve identificar a ese ancestro sirve para entender que muchas programaciones muchas tendencias muchos karmas que experimentamos en donde nos hacemos daño a nosotros mismos donde hacemos daño a los demás o donde un ser querido que está replicando esos karmas esas tendencias está resonando con esas historias tóxicas de la familia hace falta entender esto para que la persona se haga consciente o para poder ayudarla o ayudarse uno mismo a ser una persona medicina un hombre medicina una mujer medicina de sus propios ancestros que quizá ya no están en este plano y de los que están por venir dentro de tu familia porque el día de mañana tú si tú arrastras estas programaciones y en vez de hacerte responsable de que tú eres un hombre una mujer medicina que puede sanar para todos los que vienen para todos los que han estado dentro de tu familia tú dices es el diablo haces una liberación un exorcismo vas a seguir no sólo actuando en el mismo nivel al poco tiempo quizá tardará más tiempo menos tiempo pero vas a volver a una tendencia porque la tendencia se limpia desde adentro no desde afuera con una liberación y una liberación de un demonio no hay ningún demonio lo que hay son programaciones entonces inconscientemente y este es el problema vamos a intoxicar a nuestros hijos nietos sobrinos heredándoles sin querer no porque seamos malas personas vamos a heredar le vamos a alegar ellos van a resonar alguno de ellos o quizá en la otra generación dos generaciones hacia adelante alguien va a resonar con nosotros como nosotros perdone con con nuestra historia y alguien va a tener los mismos problemas y va a decir yendo al templo evangélico es que es el demonio es que es un demonio familiar que se ha entrado en todos los hombres entonces todos los hombres son alcohólicos tienen problemas de de abuso sexual o tienen problemas con la droga con el juego y todo eso sirve para no crecer para no madurar y permanecer en el bloqueo siempre culpando a alguien y no haciéndonos responsables de nosotros mismos ahí está en todo caso el demonio que es es todas estas programaciones que no nos hacen bien que no nos hacen felices y no sabemos por qué tenemos la compulsión entonces camino para sanar hay mucho pero hay que abordar un proceso de sanación espero que se comprenda todo lo que estoy diciendo porque tiene que son temas incómodos para para un sanador para un brujo porque es más fácil creer que es una entidad ahora en el caso que hubiera una entidad no tú puedes tener pegada una entidad que genera una influencia energética negativa pero eres tú el responsable de lo que hace con tu vida la entidad no te puede obligar a nada lo demonía lo que se dice demoníaco en el sentido de algo oscuro malvado porque tiene mucho sentido se hablar de lo satánico de lo luciferino de lo demoníaco distinto no pero refiriéndonos al oscuro a las bajas vibraciones a la oscuridad una entidad te puede influenciar negativamente pero eres tú el que toma la decisión de lo que haces con tu vida el que te tiene que hacer responsable seas hombre seas mujer ahora cuando tú te haces responsable empieza a transitar por un camino donde tú te das cuenta que eres la medicina de ti mismo y de los demás y de tus ancestros y de tu familia y de tu pareja y de los demás seres de este mundo cuando tú tomas esa conciencia de que tú eres un hombre medicina o una mujer medicina sino tú sigues en la conciencia de yo soy una víctima de los demonios las entidades me obligan a hacer esto lo otro las entidades no obligan son energías que han entrado en tu sistema porque tu responsabilidad a digamos tu nivel de conciencia el nivel de responsabilidad que has tenido tú es que le has permitido entrar a eso porque has vibrado mal porque han faltado aprendizajes y los aprendizajes faltan porque falta aprender y entender estas cosas porque ahí uno dice bueno el aprendizaje cuáles tengo que elevar mi vibración tengo que trabajar la empatía tengo que empezar a hacer determinadas meditaciones para lograr purificar un poco la mente para tomar control de mí mismo y no que mis pulsiones mis impulsos emocionales me lleven de acá para allá agarrar el dinero gastarlo en un casino en una casa de juegos volver sin dinero a mi casa gastarme el dinero de los niños y después me viene la depresión la culpa entonces me alcoholizo dos días seguidos y después hago esto y después hago lo otro entonces toda esa conducta no podemos achacársela al diablo sino que uno si funciona en ese nivel de vibración uno está permitiendo la entrada de malas energías entonces el problema no empieza con las entidades el problema empieza con nuestra falta de de conciencia de vibración adecuada de capacidad de discernir lo que nos está pasando entonces ahí nos baja nuestra vibración nuestras emociones funcionamos en un nivel que no es el más amoroso el más empático y a todos los seres humanos nos han pasado cosas como esta que explico yo entonces eso permite la entrada de larvas de entidades de parásitos o de la influencia de personas que son tóxicas que no traen nada bueno o de energías como por ejemplo la envidia el mal de ojo u otras formas de energía de muy baja vibración entonces esa es nuestra responsabilidad cuando esas energías se instalan es porque nosotros lo hemos permitido inconscientemente porque nos falta conciencia nosotros somos responsables de eso yo no hablo de culpa hablo de responsabilidad entonces uno en vez de achacar el mal al diablo o al demonio hay que hacerse responsable de uno mismo si tú tienes una pareja que tiene estos problemas y tú quieres ayudar a la pareja hay que dejar de entender esto como algo producido por las entidades así tenga entidades pegadas sino que hay que ayudar a la persona a elevarse desde adentro y hay personas que objetivamente no lo van a poder hacer por más limpieza que se les haga no lo van a poder hacer ¿por qué? porque no han juntado el nivel de conciencia necesario para despertar y para decir me miro al espejo y no me gusta lo que veo he hecho las cosas mal me hago responsable de que la vida mía es mi creación quiero cambiar mi vida cambio yo si no quiero cambiar mi vida no tengo la fuerza el poder a pesar de que una persona amada me ayude mi marido mi esposa mi esposa mi novio mi madre mi padre a pesar de que me ayuden yo no tengo la fuerza necesaria tendré que seguir en este nivel de conciencia hasta juntar fuerza y darle para adelante entonces aférrense a lo divino aférrense a dios cuando les sucedan cuestiones de de digamos de entidades cuestiones que no se pueden parece que controlar desde el interior impulsos que te llevan a jugar a beber a cuestiones sexuales que no te hacen bien a drogas pero dejar de estar culpando al diablo porque esto tiene que ver con el crecimiento interior